Una fiesta que ya estaba anoche muy presente en el ambiente de Yepes. Pues muy bien, comiendo, bebiendo y lo que haga falta. Van estupendamente. Han empezado muy bien, han empezado muy bien. Genial, como siempre. Sí, las mejores. Animamos a la gente a que venga, que se lo va a pasar muy bien. Y eso es el primer día. Porque ayer se dio el pistoletazo de salida a estas fiestas donde todo el mundo está involucrado. Hombre, pues yo destacaría de las fiestas de mi pueblo la generosidad y la hospitalidad de los vecinos de Yepes para con los que nos visitan. Sin lugar a dudas es una gente que lo vais a ver día a día, se van comportando fenomenal con todos los visitantes que vienen de otros pueblos. Son fenomenales. Yo estoy súper encantado con ellos, vaya. Y para abrir boca, pregón, procesión y coronación de las damas y reina de las fiestas que vivían ayer un momento tremendamente especial. Serán inolvidables, supongo. Desde que teníamos tres añitos porque siempre hemos querido ser. Y por fin ya hemos cumplido nuestro sueño de ser reina de las fiestas. Es una experiencia nueva y a todo el mundo le hace ilusión. Y por delante varios días que a buen seguro harán las delicias de todos los que se acerquen hasta esta localidad toledana. Gracias.